muy buena gente bienvenidos a simulador de supermercado super market simulator bueno una demo que os traigo hoy aquí ya sabéis que estamos subiendo este tipo de contenido cuando demos cuando juegos free to play y tal para probarlos para dar a conocer lo que hay en steam no gratuito así que la gente se entere un poquito de lo que haya aunque igual ya lo conocéis y nada vamos a probarlo y pues esto es súper demo es un supermercado que se llama de esta se ve bonito el juego vale y os voy a traer este tipo de contenido aquí poquito a poco así que si lo apoyáis pues así puedo saber yo que os gusta este contenido y dejarme los comentarios y habéis probado este juego u otros que vaya trayendo si merecen la pena si no si lo tenéis el juego full lo que queráis me podéis poner los comentarios como si queréis poner un hola y ya está así que nada vamos a empezar este es el supermercado que hay aquí vale bueno gráficos he tenido que bajar esto aquí un poco porque me la gaba un poquito y este es el supermercado vale un supermercado chiquitito muy chiquitito no tenemos nada me imagino que habrá que comprar todas las cositas lo único que tenemos aquí es que vengamos aquí y aquí pues no se tenemos 100 dólares no sé qué leches tenemos que comprar aquí así que creo que hueva como como sólo aquí creo que tenemos que venir aquí vale comprar por ejemplo unos huevos nos vamos al carrito voy a comprar unos huevos unos cereales ya son 65 dólares unos huevos unos cereales vale y nos llegaba estos sí vale y poco más estos 53 dólares que no entiendo esto que sea un palé si la unidad vale 4.45 nos llevaba esto vale si lo tenemos vamos a comprar todo esto vale son 102 dólares vale pues vamos a eliminar esto mismamente lo hemos comprado vale vale dice que vayas yo sé el inglés vale a ver dónde tenemos que ir se puede apagar la luz no se puede encender la tenía apagada vale vamos a dejarla apagada que gasta menos vale lo tenemos aquí productos estanterías estanterías y estos son estanterías y cositas no vale entonces ahora habrá que venir aquí y almacén vale hemos comprado eso pero que se supone que hay un almacén por aquí ah vale tenemos el producto aquí es que no el repartidor lo ha hecho mal no lo tenía que haber dejado dentro vale pues vamos a pillarlo lo lo soltamos por aquí a veces espérate que hay que ponerlo directamente vale 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 pues son cajas completas o sea o sea vale y esto como tiramos aquí a la pabelera vale perfecto vale vamos a pillar esto lo vamos a colocar lo puedo colocar donde quiera vale 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 esa se ha quedado esa se ha quedado ahí abajo vale lo tiramos ahí a la basura y vamos a abrir esto que estos son huevos los huevos los vamos a poner aquí vale vale ahí y pondremos esta fila aquí vale 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 eso lo tenemos ya yo no puedo coger este no 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 la que he liado a ver vamos a ver vale bien y dónde se ha quedado el otro material lo tenemos encima no tenemos una especie de inventario y los huevos vale hay que ponerle precio ahora le podemos le podemos poner el precio que queramos vale eh precio de supermercado 2,38 bueno bueno así estamos perdiendo dinero 2,38 que es lo estipulado no no pero es que hemos perdido hemos perdido market precio a ver espete vamos a ponerle 6 con 38 vamos a ponerlo a 6 vale abre la tienda pero es que donde han ido los huevos y todo tío no qué pasa que he perdido he perdido los huevos tío claro claro es que a ver mmm bueno es que no sé dónde ha ido a parar esto tío no sé dónde leches ha ido a parar los huevos bueno los huevos y qué más teníamos en esa estantería teníamos más cosas claro es que no hay un bueno vamos a abrir la tienda open ojo que viene vale aquí robarán hay unos chocapig vale señora vale 2 y 3 ah vale tengo aquí vale me ha dado 15 no vale le tengo que dar un dólar con 25 vale 1 con 25 vale perfecto usted que quiere 2 de chocapig vale cuánto me da usted 100 pavos 100 pavos porque me has dado 100 pavos tío me vas a dejar sin cambio vale hay que darle 80 vale 50 80 y 7 o no hay que darle 5 6 7 con 25 hombre vale 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 no sé qué se refiere vale otra vez otra vez esta mujer vale es que tío me han desaparecido los huevos señora no me quedan vale me ha dado justo vale pues nada vale estamos recuperando eh estamos recuperando hola señor buenos días vale vamos a ver vamos a ver bolsita de sea ya la llevo encima por qué 80 86 50 70 80 6 con 25 buenos días yo grabé bueno aquí todo el mundo compra chocapí y pan de molde y viene el mismo otra vez vale le tengo que dar 625 señora no sé qué me ponía antes aire de esto vale dinerito tío porque viene todo el mundo con billetes de 100 pavos tío o me da 100 pavos macho choc y pic se han llevado a choc y pic vale está hemos sacado ya en 90 pavos claro pero de esos 90 pavos justo la caja que está muy mal bueno eso está muy mal porque no sabemos si roban vale 2.03 con 0 3 ahora vamos a ver mientras ésta hace la compra vamos a comprar algo más porque hemos perdido lo de antes no sé qué hay ahí vale es la bolsa no también suficiente no no como como vuelvo con no he perdido dinero le he tenido que dar 6 dólares bueno esta solo se va a llevar el pan 5 dólares le tengo que dar 4 con 1 ya hemos perdido dinero con ese cliente hemos perdido el dinero vale no tenemos más productos porque los hemos perdido al recoger la estantería yo no sé qué pasa pero lo hemos perdido vale market productos vamos a comprar una de huevos vamos a comprar una de estas y la gente no viene porque no debes la compra un momento señor ahora mismo a los que no te dejan ni ni abrir la puerta de bueno así por rellenar un poco las dos estanterías sabéis luego vamos a hacer remodelación vale los huevos los huevos que antes hemos perdido vamos a ponerlos aquí salimos aquí a ver señora vale harina pasta y tal esto que es cuánto me da 15 le tengo que dar 2 con 57 2 con 57 creo que antes le doy el cambio mal a uno bueno aparte de lo de los 6 euros es que vamos 55 céntimos bueno no lo puedo coger no puedo coger o sea si me confundo no puedo tío no puedo volver a coger lo otro tío o sea si se está haciendo ya de noche vale 2 de huevos y tal vale cuánto me da usted le tengo que dar 12 con 11 vale 12 con 11 vamos a pasar vamos a encender la luz no sé no sé si te podrán me robar que me ha dado justo no sé si te podrán robar si será si se podrá claro vale este coge esto que más coge este muchos huevos llevas tú y me da antes viene un nota con una cosa y me da 100 dólares y ahora este coge un montón de cosas y tal vale 5 con 67 vale 5 con 67 este o sea pensé pensé que se iba sin sin pagar vale esto por aquí por aquí por aquí vale tengo que dar 85 céntimos 50 60 70 85 ah espérate que no estamos que no le hemos puesto precio a lo otro tío lo estamos vendiendo al precio que lo hemos comprado nosotros creo no le estamos ganando dinero creo que no le estamos ganando dinero creo que no tío no sé ni cuánto le da estoy ya me he rayado vamos a ver si esta se lleva todo lo que queda ahí estamos con esta venta hemos perdido dinero no queda nada vamos a cerrar vale un momento esto como como se pillaba la caja no la podemos cambiar de sitio no no vale pues estas las vamos a poner que yo les vea mejor vamos a poner ahí ya está bien así yo desde aquí los bicheo mejor vale presente tu finish day no podemos cerrar la puerta o sea vale muy mal muy mal productos perdidos no cuatro hemos perdido 13 dólares bueno siguiente día esto molaría que estuviese que estuviese en en español tío parece un poco simple en el juego pero bueno vale voy a poner los precios caros vale voy a poner los precios caros vamos a comprar huevos tenemos 86 dólares solo chocapi se lo llevaba mucho la peña y nos llega con esto vale si mira voy a comprar esas tres cosas vale 20 vale las vamos a colocar las vamos a colocar vamos a colocar el pan de molde vale pan de molde colocado esto lo he hecho claro esto lo suyo será me imagino que en un futuro podrás ampliar el negocio irte a un negocio más grande y tal imagino imagino vale aquí me quedan cuatro más que los voy a poner ahí arriba no sé le das el cambio mal y ya no le puedes por ejemplo lo de la estantería no puedes digamos solucionarlo o sea si te confundes o lo que sea no no sé tío ves aquí me he confundido me he ido a la parte de abajo y ya no no puedes no puedes esto vale vamos a empezar los huevos claro aquí te dice lo que nos ha costado a nosotros y lo que te dice el supermercado podría ponerlo más caro pero coño 2 con vamos a ponerlo a 2,70 vale a 2,70 los huevos ah mira una cosa que me gusta que se pone automático ah y aquí de la otra vez vale 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 vamos a ponerlo a 6 con 50 un robo a mano armada vale y el pan este vamos a ponerlo a 2,70 por ejemplo precios redondos para el cambio no 2,70 los huevos deberían de estar más caros yo creo los huevos vamos a ponerlos 3 3,10 3,20 a estos vale igual ahora viene y no te compran ni yo sabes solamente yo voy a poner la luz y a esperar a que lleguen clientes y viene el primero vale vale vienen más vamos al día vamos a ver si nos dicen algo de los precios hola buenos días señor menuda tangada que le voy a meter si si coja chocabic uno solo 6,50 vale hasta luego señor hola buenos días no no contesta aquí nadie vale 2 de chocabic vamos que si que voy a ganar dinero hoy hoy si el primer día me habéis tangado vosotros a mi pero me imagino que el cambio vale vale cuánto me da usted 6,50 o sea he recibido 6 le tengo que dar 60 céntimos vale señora ahí está y se van tan contentos les estoy timando a la cara y se van tan contentos pero bueno parece que hoy está el día tranquilo ahí viene otra buenos días a ver que va a coger pan de molde huevos 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 chocabic dos de chocabic vamos vale ahí está vale tengo que dar 60 céntimos perfecto hola señor otra vez chocabic vale su hijo come un montón de chocabic 100 dólares en serio este tiene pinta de banquero vale le tengo que dar 93 tío es que macho 93 con 50 3 de chocabic señora un gusto muchas gracias madre mía vaya fundida les estamos metiendo a esta gente chocabic chocabic madre mía el chocabic es producto estrella bueno el chocabic vale 50 céntimos ahí estamos ahora hemos hecho la venta de todo 90 dólares y fijaos todo lo que nos ha sobrado todo el género de hoy nos había costado 77 dólares si hemos sacado ya 92 y habíamos vendido tal vale que producto licencia aquí tenemos para comprar estanterías ah mira frigorífico hostia valen pasta esto que es spotlay ah luces vale productos que hago compro más no sé que tenemos que comprar licencia requiere nivel 3 nivel 6 nivel 8 claro no podemos comprar licencia aún somos level bajo ah mira para expandir la tienda un 4x4 ¿no? 4 metros por 4 metros vale bueno a ver la es es una demo está acapado el juego vale pues creo que habrá que seguir comprando ¿no? hay gente uy perdón 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 señor deme ustedes sus huevos ahí estamos justo perfecto vale señora huevos usted también justo vale vamos a comprar vamos a comprar chocapix que esto es vale 47 dólares vale vamos a colocar vamos a colocar vale están ahí 6,50 vamos a echar esto para acá cuando termine hoy el día verás tú vale este es el de los chocapix este siempre siempre hecho a mí vale perfecto hasta luego vale esta señora está pillando huevos y chocapix que es es clave vale justo vale tenemos 83 dólares de nuevo podremos comprar a ver vamos a comprar rápidamente aceite por ejemplo vale huevos deme esto usted 6,40 a 3,20 estaban los huevos vamos a coger el aceite y hace falta huevos también un momento un momento señor que tengo que poner aquí los precios para timarlo a usted vale esto lo vamos a poner a 7 pavos 7,30 ahí vale chocapix deme usted vale perfecto 2 de chocapix vale le tengo que devolver 2,20 1,2 vale bien hasta luego me quedan pocos huevos aceite llévese usted aceite pan de molde esto esto si esto ya es otro rollo aquí se nota como se gana pasta buena noche señor es el producto estrella 37 dólares le tenemos que dar tío es que de verdad no se van a llevar qué ha dicho qué ha dicho qué ha dicho de los huevos como que están muy caros o algo hay que ver que aceite no se llevan no se llevan aceite tío no entiendo por qué vale creo que ha terminado el día nos viene la clienta de última hora llévese usted aceite señora ahí hay otro otro bien vamos 27 72 dólares es que ahí está vale creo creo que cerramos esto que pasa aquí con el precio claro es que son 1,75 de ganancias aquí cuántos son de ganancias 2,85 2,50 vale enter día 2 completado siguiente día vale gente pues creo que por aquí lo voy a dejar o sea es un primer toma de contacto ya veis lo que hay o sea esto para echar un rato puede estar bien quizás luego cuando subas de level vas comprando aquí que si estanterías frigoríficos yo que sé vas comprando cositas y luego quizás ampliando ves aquí ya hay leche agua y me imagino que esto a lo primero puede ser un poquillo así aburrido pero me imagino que cuando amplíes el supermercado le metas más productos y tal entre más clientes pues puedes sacar un buen beneficio y puede estar guapo puede estar guapo entretenido para echar un rato vale gente así que por aquí lo voy a dejar ya sabéis darle un poquito de amor y apoyo al al vídeo si queréis más contenido de este estilo no que sea de supermercados sino demos juegos free to play juegos que se puedan probar gratuitamente para que vosotros también los conozcáis pues dejármelo por los comentarios vale así que gente me despido muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo chau 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 Gracias.